Eran las seis de la tarde Alucinado, me disponía yo a partir Mi madre estuvo a mi lado Me abrazó casi llorando Y yo me sentía a morir Me dijo no tengas miedo Tú vete, yo aquí te espero Ven y busca tu porvenir Así pasaron los años Antes crucé el río Bravo a Nados Fue algo que no olvidaré Poco después fui emigrado Pero también fuimos jamón Cosa que fácil no fue Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la volama de vuelos Torear la migra para ganar dinero Pero esos malos tiempos ya se fueron Hoy tengo todo, le doy gracias al cielo Tengo a mi madre y a una mujer que quiero Y sigo siendo para mi orgullo De corazón ranchero Y con la tunera La pobreza se siente con Pachago Mi madre y a una mujer que quiero Me abrazó casi llorando Y yo me sentía a morir Me dijo no tengas miedo Tú vete, yo aquí te espero Ve y busca tu porvenir Mi nombre es Chava Romero Nacido allí a por el cerro En tierras de mineral Estado de Zacatecas De Juchipila muy cerca A un lado de Nochislas Estaba moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al bolido Un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Sé que el ganador con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corredor una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el pino de la sierra Tus luces yo las diviso Puedo mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Con la banda la tuera Todos para celebrar Cantándole este corrido No vamos a recordar El perito 6 de enero Se festejaba Baltazar Soy bandolero Y me gusta ser vago Soy bandolero Y me gusta ser vago Nunca he vivido De un solo querer Voy por el mundo Sufriendo y gozando Y nunca me engreigo Con una mujer No tengo amores Querencia ninguna De los placeres Me gusta vivir Y a mis amigos Les doy un consejo Que sigan mi ejemplo Y serán muy felices Muchas mujeres Muchas mujeres hermosas Yo he visto Falsas promesas De amor recibí Pero mi vida Es pagar por el mundo Solo este con recuerdo De mi Y vamos de nuevo Y con la tunera Y la pobreza Se siente de amigo Ya me despido Y adiós No les digo Porque yo pienso Pero mi vida Es pagar por el mundo Solo este con recuerdo De mi De mi El viper está sonando, no lo puedo contestar Porque un agente del DEA ya me llevó hasta el penal Siempre portaba mi escuadra y también mi celular Eran las seis de la tarde cuando eso a mí me pasó En San Diego, California, el DEA me sorprendió Por la culpa de un amigo, el gobierno me arrestó Apenas iba empezando a hacer algunos negocios Como iba agarrando abuelo, me estaba haciendo famoso Entre el perico y mi gallo, yo me hice bien poderoso Esa gente de la sierra, de Durango y Sinaloa Les brindo yo mis respetos por ser amigos de historia Que se la saben rifar, pa' lo que ustedes dispongan Ya tengo cuatro años preso, pero ya pronto saldré Y buscaré a mis amigos que en la prisión encontré Para seguir retrabajando mejor que la primer vez El viper está sonando, la gente empezó otra vez El del campo, la esperanza libre se encuentra, ya ven Y le atora lo que venga, trabaja contra la ley Con la banda latunera ya me voy a despedir Pero no olviden compitas que yo andaré por ahí Con otra clave privada, si en algo puedo servir Esa gente de la sierra, de Durango y Sinaloa Les brindo yo mis respetos por ser amigos de historia Que se la saben rifar, pa' lo que ustedes dispongan Que se la razón Que se la saben rifar, pa' lo que ustedes dispongan Si me encontrara un cariñito que me quisiera de verdad La llevaría al paraíso y le daría felicidad Que me quiera como Dios manda por lo que tengo y lo que no Porque no quiero que cambie la manera que soy yo Pero seguiré buscando quien me sepa mi querer Alguien que se sienta sola y me entregue todo su ser Alguien que ya haya sufrido para que no vuelva a sufrir Alguien que ya haya aprendido la manera de vivir Quiero que seas tú, que me levante las mañanas Quiero que seas tú, quien se acueste conmigo cada noche Abrazaos Soñaremos juntos hasta que se haga realidad Quiero que seas tú Déjame abrazarte y ver contigo cada amanecer Para ti Banda La primera Quiero que seas tú, quien se acueste conmigo cada amanecer Y me entregue todo su ser Alguien que ya haya sufrido para que no vuelva a sufrir Alguien que ya haya aprendido la manera de vivir Quiero que seas tú, quien se acueste conmigo cada amanecer Quiero que seas tú, quien se acueste conmigo cada noche Abrazaos Soñaremos juntos hasta que se haga realidad Quiero que seas tú, quien se acueste conmigo cada amanecer Colondrina presumida, que has jugado con mi vida Mira hasta donde fui a dar Por jugar con mi cariño, me has dejado como a un niño Que no sabe a dónde vas En cuenta de mi destino La aparto de mi camino Tanto que la adoro yo No se aparta de mi mente De verdad que feo se siente Al perder así un amor Déjenme ver Me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre Que también sabe perder Precioso ¿Dónde andas mamacita chiquititita? Son las lágrimas de un hombre Dejenme ver Déjenme ver Me siento bien Me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre ¿Dónde andas mamacita? Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre Que también sabe perder Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre Que también sabe perder Si eres pobre Tú humilla a la gente Si eres rico Te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un indineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En Corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún emparentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Un hombre muy ofendido En la iglesia se paró Pidiéndole a Dios del cielo Que a su rival no encontraran Para que no sucediera Una tragedia anunciada En la presa de los zorros Cuando Teresa la amaba Un cobarde la violó Sin permitirle hacer nada Teresa corrió y se lo dijo A su marido que amaba A su marido que amaba Al otro día muy temprano En su caballo encilló Fue en busca de aquel cobarde Que en el campo se internó Y debajo de aquel árbol Fue donde lo sorprendió Al llegarle de sorpresa Le pidió su explicación Y su rival muy burlesco En la cara lo escupió Y le decía jugando A tu mujer quiero yo Le amarró Le amarró Le amarró La soga al cuello Su caballo lo arrastró Solo pensaba en su esposa Y del árbol lo colgó Y hasta no verlo bien muerto Del lugar se retiró Solamente hubo un testigo De la muerte del ahorcado Fue aquel arrebol tan frondoso De donde él fue colgado Solo por no respetar El matrimonio sagrado Escuchen señores Y tengan presente Miren lo que sucedió En rancho la estancia Don Vicente Pérez A Pachita la mató Llegó este Vicente A las tres de la tarde Sin darles a maliciar Pidiendo permiso Al papá de Pachita Con Pachita quiero hablar Cediendo permiso Al papá de Pachita Con Pachita quiero hablar Para darle unas prendas Que yo traigo de ella Y otras que ella me ha de dar Salió esta Pachita Muy acobarredada Como queriendo llorar Pues vete Vicente Soy mujer casada Y con nadie puedo hablar Pero este Vicente Sacó la pistola Tres tiros le disparó Pachita que estaba Parada en la puerta En la frente le pegó Y hasta la estancia Zacatecas Y el puro no Escapaguete Salió Doña Bundia Mamá de Pachita Con Pachita Y el puro no llorar De ver a Pachita Bañada de sangre Tirada en el mulada Salieron hermanos Parientes y Dios Vicente les aparó Crecín Oropeza Que era su marido Fue el primero que cayó Llegó el comisario Con sus compañeros Queriéndolo apaciguar Pero este Vicente Ya andaba indignado Luego les empezó a dar Mató al comisario Y a sus compañeros Como le ayudó su suerte Dese a este Vicente Muy arrepentido Pa' qué haría yo tanta muerte Te fuiste chiquita Te fuiste bonita Eras todo mi querer Te fuiste los cero De este mundo al otro Ya no te volveré a ver No, mi amor Esta vez no lloraré Ya me has herido tantas veces Y esta vez no lloraré Fue un error Enamorarme de ti Tan solo fue una fantasía Tú eras todo para mí Amor cruel sin corazón Que solo sabes lastimar Ya me cansaron tus mentiras Ya no se puede continuar Amor cruel sin corazón Amor cruel sin corazón Que solo sabes lastimar Ya me cansaron tus mentiras Y estoy cansado de llorar Y estoy cansado de llorar Amor cruel sin corazón Amor cruel sin corazón Amor cruel sin corazón Que solo sabes lastimar Ya me cansaron tus mentiras Ya no se puede continuar Amor cruel sin corazón Que solo sabes lastimar Ya me cansaron tus mentiras Ya me cansaron tus mentiras Y estoy cansado de llorar 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 No, 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 no Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un ojo oscuro y un jovenón En el oscuro traen ropa y en el joveno el dinero También traiban maquinarias y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vías Marretín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermigillo Amarillo no me pone con amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba O sería su buena suerte que a José no le tocaba Está una tumba en el Panteón Municipal Con un letrero de Fermín Pérez Estrada Yo se los cuento, no se vayan a asustar Por ahí se dice que se encuentra abandonada Una maestra se enamoró de Fermín Y a Isolidas le platicaba de amores Pero un domingo en la iglesia de San Juan Fermín salía casado con la Dolores Por ahí se cuenta que en plena luna de miel Lo hallaron muerto a las tres de la mañana Y siempre fue la maestra Concepción Que así cobraba los favores que le daba Una maestra se enamoró de Fermín Y a Isolidas le platicaba de amores Pero un domingo en la iglesia de San Juan Fermín salía casado con la Dolores Por ahí se cuenta que en plena luna de miel Lo hallaron muerto a las tres de la mañana Y siempre fue la maestra Concepción Que así cobraba los favores que le daban Otros comentan que Dolores se no cadan Tanto mandara aquella noche a su marido Lo raro es que el Panteón Municipal No tiene a nadie y el cuerpo sigue perdido No tiene a nadie y el cuerpo sigue perdido La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrellarte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma El gloria de amor es un que me desgarra Oraciones para dos que de verdad se aman Música romántica Te empiezo a acariciar aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos se me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma El gloria de amor es un que me desgarra Oraciones para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te empiezo a acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos se me vaya Porque así vos estarás Muy dentro de tu alma El gloria de amor es un que me desgarra Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Música Hace algunos años Música Y esta va para todos mis amigos los emigrantes Y con la culera Y la pobreza se siente Compachado Música Música José Alfredo me toca en el rey Esto pasó en la frontera, jurisdicción de Nogales Donde murieron familias, no más por ser ilegales En las manos de racistas, con instintos de animales Pero como dice un dicho, y en esto muy bien quedó No hay plazo que no se cumpla, la fecha se le ciego Para los que madrugaban, hubo quien no se durmió Pasaba la medianoche, todo tranquilo se hallaba Cuando cuatro sinaloenses, aquella línea cruzaban De pronto aquel gran silencio, con ráfaga se quebraba Y los cazadores de humanos, gran sorpresa se llevaron Pensaron que eran pollitos, gavilanes resultaron Pues los cuatro sinaloenses, las ráfagas contestaron Los cuatro con buenas armas, de oficio contra bandistas Ya sabían de los matones, y los traían en su lista Vengaron a las familias, dando muerte a los racistas Adiós mi linda frontera, ya con esta me despido Pero antes de retirarme, este dicho lo repito Con la vara que tú me das, con ella serás medido Los cazadores de humanos, gran sorpresa se llevaron Pensaron que eran pollitos, gavilanes resultaron Pues los cuatro sinaloenses, a los racistas mataron Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya males sin interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un minuto tu atención Que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Sin ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Amor Ya llegó, que he apañado nuestras vidas No es necesario que lo digas Es como siempre hasta la fe No temas, que nunca más te dejarías Ay, el guión ya ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran Tantas Y tantas cosas a mi pensamiento Por eso, por eso, por eso quiero Por eso quiero que tú y yo siempre habremos Habremos claro Y yo, quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran estas cosas a pensar Por eso, por eso, por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Ya llegó, que está apañado nuestras vidas No es necesario que lo digas Es como siempre hasta la piel Tus temas, que nunca más te dejarías Ay, el guión ya ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas La música El sueño La música Strate Salió de Guadalajara, en su suburbán plateada, era de barba cerrada, de macho tenía la pama, a todo estaba dispuesto, con tal de entregar la carga Se tiñó el pelo en Tepic, de maripón se vistió, la suburbán la pintó, de rosita su color, le hicieron el manicure, y hasta un lunar se pintó Al llegar a Villameón, los judas lo vacilaban, a todos les coqueteaba, y no pasó a revisión, nadie sospechaba nada, de aquel falso maricón Y con la pudera, y la pobreza se siente Los frecos lo detuvieron, porque a Judas le gustó Me voy contigo hermosillo, o pasarás revisión, se quiso pasar de vivo, y lo mató en Obregón En San Luis Río Colorado, un guacho se las pidió, lo agarró y ha desarmado, no más los ojos peló Y en el elegido Jalisco, lo macho se le quitó El caso es que hay Antigua, por la segunda y Coahuila, Blanquita la Morenita, ejerce la profesión Y la suburban Rosita, muy famosa se volvió Me llaman el asesino por ahí, y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, juzgada de Dios De allá, de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Da la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De hallar al hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí, y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer Traigo una gran decepción Es por una traición En el alma arraigada Por eso es que tomo yo Mucho vino y licor Pa' olvidar esa ingrata Fue un bracero cumplidor Y así como me ven Yo gané mucha plata Y todas se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastan Yo dime qué haré Si me regresaré Otra vez el bracero Mis tres hijitos Que harán con su madre tan cruel Y amante de un cantero Y es que esto no es para más Mis amigos la ven Con ese hombre paseando Con ese hombre paseando Yo no la quiero ni ver Porque la mataré Por andarme engañando Fue un bracero cumplidor Y así como me ven Yo gané mucha plata Y todas se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastan Yo dime qué haré Si me regresaré Otra vez el bracero Mis tres hijitos Que harán con su madre tan cruel Y amante de un cantero Porque había sentido Lo que hoy estoy sintiendo Te tengo tan cerca Pero te siento tan lejos Sin poder tomar tu mano Y tocar tu amor Y poder rozar tus dulces labios Con mis besos Me muero de ganas Me muero de ganas Por poder decir Te quiero Me muero de ganas Por tenerte Junto a mí Quisiera que el tiempo Que compartimos Fuera eterno Y que tu corazón Tan solo fuera Para mí Nunca había sentido Lo que hoy estoy sintiendo Te tengo tan cerca Te tengo tan cerca Pero te siento tan lejos Sin poder tomar tu mano Sin poder tomar tu mano Y tocar tu mano Y poder rozar tus dulces labios Con mis besos Con mis besos Me muero de ganas De poder decir Te quiero Me muero de ganas Por tenerte Junto a mí Quisiera que el tiempo Que compartimos Fuera eterno Y que tu corazón Tan solo fuera Para mí Me muero de ganas De poder decir Te quiero Te quiero Me muero de ganas Por tenerte Junto a mí Quisiera que el tiempo Que compartimos Fuera eterno Y que tu corazón Tan solo fuera Para mí Y que tu corazón Gracias por ver el video.